¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno banda, el día de hoy seguimos con el proyecto de los cuates El día de hoy vamos a desarmar el tablero para ponerle el clúster Yo tengo que hacer unas cosas, pero pues bueno, los cuates y mi hermana van a aprovechar a limpiar todo el interior Sacarle el tablero para poder meter el arnés de la cura RSX, ponerle el tablero, el clúster también Entonces la misión del día de hoy es quitar el tablero, poner el arnés, poner el clúster Empezar a conectar el arnés del motor, el arnés interior y ver que otros detallitos hay que hacer Así que acompáñenme a ver, se puede decir que el primer día de avance del civil de los cuatitos Así que vamos para allá ¡Gracias! 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 Y bueno banda, ya avanzaron bastante los cuates de mi carnal Yo no pude hacer nada porque hubo una salida de emergencia Pero pues bueno, ya pintaron parte de la bahía Mañana se va a bajar el motor para limpiar toda la bahía Pintarla y volver a subir el motor Aparte que el motor trae varias cosas que ya no se van a ocupar y no se quitaron Por ejemplo, el compresor del clima no se va a ocupar Trae varias piezas que no tienen necesidad de ponerse Pues bueno, entonces mañana lo que vamos a hacer es bajar el motor Pimpiar por completo el motor Pintar bien Volver a subir para que el motor se vea estético Y pues bueno, también avanzaron ellos Ya no tiene puesto el tablero Pintaron el piso Mañana se le va a dar otra manita de gato Poner el clúster ya ahí en su tablero Y pues bueno El tablero se va a cortar acá por la mitad Solamente va a quedar esta parte de aquí Donde están los controles del ventilador, el estéreo y todo eso Esta parte de acá que trae la bolsa de aire y todo eso se le va a quitar Ya se va a dejar fijo su clúster Se va a dejar ya fijo el arnés interno Y pues bueno, esa es la chamba que nos va a tocar mañana Así que vamos a darle con lo que sigue Y bueno banda, ya es otro día Hay que darle El día de hoy vamos a bajar el motor Para poder pintar la valla Hacer otros detallitos más al coche Y seguirle dando Así que vamos a avanzar ¡Gracias! 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 Bueno banda, ya se bajó el motor Ahorita la tarea va a ser pintar, ¿no? Sí, pintar la bahía completa El motor, limpiarlo Ya se le quitó el compresor Piezas que no se van a ocupar Después el otro cuate a buscar gasolina Unas y otras vallar Y cosas que se van a ocupar aquí para poder dejar la bahía un poquito más estética más bonita ya después que se haya secado todo y que ya no haya bronca se va a subir otra vez el motor y pues vamos a seguir con lo que sigue así que vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!